Bueno, ya llegamos a nuestro destino de hoy viernes y miren, miren lo que nos está esperando ahí, miren eso chiquito. Uy, me escuchó llegar y se prendió. Bueno, pues ahí está, pegazo para nosotros, solitos. Estaría ideal que lloviera, pero parece que no va a llover, bueno, al menos ahorita no, por ahí se ven las nubecitas, estaría ideal. Está... está... está impresionante. Está impresionante. Escuchen esto. 5.2 litros V8, súper cargado. 760 caballos. Está interesante esto. A ver, vamos a ver más cosas. El escape, pista Modo de manejo, tenemos pista Pista de carreras, piso mojado, normal, deportivo Vamos a dejarlo en sport, en deportivo Bueno También podemos ajustar la dirección, ya está en deportiva La suspensión la vamos a dejar, tenemos deportiva, normal En deportiva, bien Fibra de carbono ¿Saben qué? Vamos de una vez Déjenme prender el aire acondicionado porque Esto está medio, medio acá No queremos esto, no queremos esto Ok Bye A 19 grados y a 18 grados Recirculado Vientos Por favor Espérenme ¿Saben qué? Me faltó conectar esta cámara Porque aquí tenemos un audio extra Vamos a ponerlo aquí A ver que se ve mejor El radio El radio, el radio ahorita no lo necesitamos Hay que se quede, no queremos que suene nada Por favor ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se debe Tenía tantas ganas de manejar esto Estamos en el centro dinámico Pegaso Con este Shelby GT500 Bien No le había puesto las manos encima a este coche Es ahoritita Ahoritita Les juro Madres ¿Qué es esto? Esto es una estupidez Wow 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 Uhu 170 De nada Espérenme un momento Porque estoy así como Va más rápido el manejo Y lo que está sucediendo Que mi mente procesando la información Que quiero contarles Sobre Sobre cómo se siente este Shelby 7500 Está cabrón Está cabrón Está muy cabrón Como empuja El sonido Vamos Vamos otra vez Wow 180 Wow 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 Creo que Creo que mi cara lo dice todo Creo que sobra decirles Rojo Provincula 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 Madres wow que precisión la caja de cambios curva 135 kilómetros por hora y los frenos wow que es esto que es esto está cabrón está cabrón es demasiado esto esto tengo el aire acondicionado y estoy sudando vamos a refrigerarlo tantitito como pinche se empuja no sé qué decirles está cabrón empuja muy bien tracciona muy bien es un gran auto es un gran auto la distribución del peso que nos hace tomar unas curvas unas heces por allá y te deja se pierde un poquito el auto pero es parte de la esencia debe de ser así y se siente muy bien se siente muy estable se siente firme esta distribución de pesos el control del auto siempre está ahí es un auto que te pide manos este es un auto que te pide manos solo quédense con mi cara de felicidad con el sonido del motor con la precisión el manejo la potencia el torque el agarre el handling wow el volante es ergonómicamente perfecto miren esto empuja como una maldita bestia vean esto como se agarra por favor me lo voy a llevar que belleza ya basta es mucho ya me voy este está muy cabrón de lo mejor que he manejado que bien lo hicieron Ford hijos de su madre lo hicieron muy bien vaya el sonido del motor del escape 11 minutotes echaron viendo como me estoy divirtiendo con este Shelby GT500 es demasiado enorme la Evolution está hubo tú В Elle es esto Gracias por ver el video. 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 ¡Qué buen coche! ¡Qué buen coche! Así es, así de sencillo. Está encantador, encantador, encantadoramente agresivo. Ahí lo tienen. ¡Hombre, por favor! Vean estos detalles de diseño. Parrilla obviamente para refrigerar y hay radiadores. Este splitter, bien agresivo. De a madre. Obviamente el cubrita y la parrilla central, pues, limpia. Buenos espacios para refrigerar este bestia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!